Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy quiero mostrarles un nuevo video sobre cómo cambiar un retenedor de suspensión o de barra de una moto. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre esta XR-150. Pues como podemos ver, tiene humedad en esta barra, ¿sí? Ya este retenedor nos está permitiendo que haya fuga de aceite. Pues vemos que en el otro retenedor está totalmente seco y la barra está totalmente limpia. Entonces, eso es lo que nos indica es que el retenedor hay que cambiarlo. Entonces, vamos a cambiar solo el retenedor que está dañado y a la barra que no le vamos a cambiar el retenedor, le vamos a hacer cambio de aceite. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando se cambia el retenedor, se desarma la barra totalmente. Al rellenarla de aceite, se usa una medida y cuando solamente se hace cambio de aceite en la barra, se usa una medida un poco inferior. Entonces, en este caso vamos a cambiar el retenedor de la barra derecha y vamos a hacer cambio de aceite en la barra izquierda para que las barras queden trabajando con aceite de la misma calidad y queden trabajando pared. Entonces, aquí lo que vamos a proceder es a bloquear la moto para que la parte del tren delantero nos quede en el aire. Vamos a quitar la llanta. Vamos a bajar los telescópicos. Aquí no hay necesidad de quitar el guardabarro, no hay necesidad de quitar carenaje. Vamos a bajar las barras, vamos a desarmarle el retenedor dañado y vamos a proceder a hacer el cambio de retenedor y aceite en las dos barras. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso. Una vez hayamos bajado la llanta, vamos a proceder a bajar las barras. Antes de bajar la barra de aquí, recuerden que el tapón superior hay que soltarlo aquí puesto porque nos queda más fácil. La moto lo va a sostener acá en el soporte y podemos soltar esto porque si lo llevamos a la prensa o abajo de la moto se nos puede dificultar un poco. Lo podemos soltar pero va a ser un poco más dificultoso. Entonces lo que hacemos es que soltamos el tornillo de arriba. Así. Y una vez suelto entonces, sin haber soltado de abajo, lo que vamos a hacer es que soltamos el tapón de arriba. Listo. Y estamos un poco apretados. Si lo sacamos de la moto, se le va a necesitar más para probar. Listo. Entonces soltamos el tapón, no lo sacamos de todos porque solamente lo sacamos para cuando esté abajo terminemos de sacarlo. Sacamos las barras y terminamos de hacerlo. Listo mi gente. Entonces ya hemos, le hemos sentado el resorte a la barra, le hemos sacado el tapón, le hemos escurrido el aceite. Claro, lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear la barra internamente. Vamos a bloquear y vamos a proceder a soltarla por aquí por ese tornillo para poder sacar lo que es el tubo y poder terminar de sacar el retenedor. Entonces yo lo que recomiendo es que antes de eso, o sea, vamos a bloquear la barra. Si. Está en el suelo. Vamos a ponerla en una tablita o algo. Y antes de meterle la llave. Si, una llave Bristock. Después de eso, metemosle un par de golpecitos aquí con un fierrito, con una deje y un martillo. Entonces vamos a... Esto es como nosotros lo llamamos normalmente para despertar el tornillo, o sea, para el impacto lo que hace es que la rosca afloja un poco. Y ahí sí, pues seguimos con la llave a arrojar. ¿Listo? Y vieron que ahí aflojó de una manera muy, muy fácil. Muy, muy suave. Entonces lo que hacemos es que terminamos de sacar el tornillo. Este tornillo siempre debe llevar en la parte de acá una arandela, un cobro. En este caso está, ella está acá metida en la botella, así que vaya metida. Como pueden ver, está la barra y está la botella. La barra está en muy buen estado. Si, no tiene rayaduras, no tiene pelones de nada. Si. El problema es que está en la parte inferior de la parte interna. Aquí es de donde va a coger el tornillo. Y este resorte va por la parte de abajo. Digamos, no tenemos experiencia y se nos llega a desarmar, que no lo vayamos a poner en la parte de encima porque nos quedaría debajo del otro resorte. Entonces, eso nos generaría un golpe interno en la barra en lo que ya haga el retroceso. Entonces, este resorte va acá. Dentro de este. Este es el émbolo como tal. Es el que se encarga de empujar el aceite, llevarlo y hacerlo bajar por presión. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a sacar el guardapolvo. Aquí internamente trae un pin. Sacaremos el retenedor y vamos a reemplazarlo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ese proceso. Listo, mi gente. Entonces, una vez que hayamos quitado el guardapolvo y el pin, aseguramos la agarramos una prensa o, digamos, en el caso de que no tengamos una prensa, pues tenemos que ponerla en algo que no se nos mueva para poderle hacer la fuerza suficiente acá. Lo que vamos a usar es una palanca. Esto es una herramienta especial para sacar estos retenedores, pero en este caso no voy a diseñar el proceso normal, como lo haría cualquier otra persona. En cualquier lugar, simplemente si esta llega o no. Vamos a abrir una palanca lo suficientemente larga, con la punta que no sea aguda. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a poner acá, en la parte inferior del retenedor. Por la parte de abajo. Y vamos a empujarlo. Vamos a hacerle fuerza hacia arriba. apoyándonos en el borde de la botella. Pero vamos a ir cambiando de punto. ¿Si? No lo vamos a hacer solo sobre un punto, para que no salga pared y que no nos vaya a causar daño en la botella. ¿Listo? Entonces, subimos el retenedor y aquí ya. Está bien. El retenedor. En ocasiones esto se pega demasiado, esto se adhiere, se oxida, porque esto internamente es metal también, se oxida ya y es realmente más costoso sacarlo. O sea, se lucha bastante. En este caso pues él no estaba tan dañado, tan pegado, perdón. ¿Listo? Entonces hemos sacado el retenedor. Ahora lo que vamos a hacer es a lavar las partes y procedemos nuevamente a instalar el retenedor. Este retenedor viejo, no lo boten por favor, porque este retenedor es el que nos va a ayudar a instalar el retenedor nuevo. Sí, porque nos da la medida exacta. En caso de que no tengamos la herramienta, estoy en un instalador especial para los retenedores también, pero en este caso vamos a usar el retenedorcito bien. Con este lo vamos a empujar hacia abajo y nos va a dar la medida exacta. Luego procedemos a sacarlo y listo, no hay problema. Entonces vamos a ver cómo se hace el proceso de rear nuevamente la barra, cómo lo arreglamos, qué aceite le aplicamos y cómo nos quedan. Entonces ya hemos reemplazado el retenedor, hemos puesto el retenedor nuevo. Aquí en la parte interna, donde va el retenedor instalado, lo que hemos hecho es que hemos aplicado un poco de grasa. Yo personalmente lo hago para que el pin, pues vemos que en el caso de este pin se nos oxidó. Bueno, generalmente ellos se oxidan porque ahí les alcanza a entrar algo de humedad. Entonces lo que hacemos es aplicar grasa para que el retenedor, uno, que el retenedor de entre más suave y dos, para que el pin no se nos oxide. Lo bajamos con el retenedor viejo, como les decía anteriormente, lo golpeamos hasta que llegue al puesto. Luego de eso reemplazamos el pin, el puesto que debe ir y finalmente terminamos instalando el guardapolvo. Entonces ya tenemos la barra para terminar con el telescópico, la botella, perdón, y procedemos a rellenarla del aceite que corresponde a cada barra. Recordemos que una se desarmó, la otra no, entonces la que no se desarmó lleva un poco menos de aceite que la que se desarmó en su totalidad. Listo, entonces vamos a terminar de armar la barra. Entonces ya tenemos el telescópico listo para armar, para introducirlo dentro de la botella. Recuerden que este bube va en la parte final del émbolo. Reducimos toda la barra. La bloqueamos internamente. Y el tornillo, cerramos el tornillo. Recuerden que aquí debe estar la bandera de cobre para que no vayamos a tener perdida de aceite por la parte de abajo. Se va dando de que quede lo suficientemente ajustado. Y listo, tenemos nuestra barra armada. ¿Listo? Recordemos que la derecha fue la que se desarmó totalmente para cambiar el detenedor. No es cierta, solamente se le va a cambiar el aceite. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que a la derecha que se desarmó le vamos a aplicar 160 milímetros, 165, perdón, a la que se desarmó y a la que solamente le escupimos el aceite vamos a aplicarle 160 milímetros. 5 milímetros tal vez parezcan poco, pero hacen la diferencia. Entonces, el manual de servicio nos dice que estas botellas o estas barras se rellenan con 165 más o menos 5 milímetros, es decir, que puede llevar o 170 o 160, dependiendo del caso. Entonces en este caso, 160 a la que no se desarmó, 165 a la que se desarmó. Vamos a usar un aceite especial para telescópicos, para suspensiones delanteras o para suspensiones en general como tal, de un grado 10W, que es un aceite especializado para suspensiones. ¿Listo? Entonces vamos a rellenarla. Recuerden que en el momento en que se rellene la barra debe estar totalmente metida. Vamos a aplicar el aceite y vamos a empezar a sacar y a meter. ¿Sí? ¿Para qué? Para que elimine las burbujas que se crean internamente. ¿Listo? Hasta que finalmente deje de generar burbujas, entonces ahí vamos a proceder a meter el resorte y a poner el tapón y las vamos a instalar. Recuerden que siempre debemos usar aceites de alta calidad, aceites especializados para suspensión, porque son aceites resistentes a la presión y contienen unos antiespumantes que no permite que el aceite se llene de burbujas. ¿Sí? Que eso finalmente es lo que termina deteriorando el aceite de la suspensión. Entonces vamos a hacer el proceso de llenado y vamos a terminar de instalar las barras en amor. Entonces aquí ya le hemos aplicado el aceite, hemos eliminado las burbujas. Vamos a meter el resorte. Los resortes de barras generalmente traen una parte más cerrada que otra. En el caso de este, por ser tan largo, no es muy notable. ¿Sí? En el caso de los que traen una parte más cerrada que la otra, la parte más cerrada siempre irá hacia la parte de abajo. ¿Listo? Aquí ya podemos probar la suspensión. Nos quedó muy suave en el punto que es. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a proceder a instalar en la moto. Esto es todo lo que les pedimos para el día de hoy. Aquí ya está hecho el procedimiento. Pueden ver que las barras quedaban totalmente limpias. Entonces eso era todo por el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Juan. Están pendientes de mis motivaciones. Ativen su campanita. Suscríbanse a mi canal. Y pronto nos veremos en nuevos videos. Feliz día mi gente. Bendiciones. 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 Bendiciones.